Grupo Cero Televisión Buenas tardes y ya estamos Se ha abierto el pulso poético Qué susto que tengo, ¿no? ¿Sí? ¿Eso es un duelo o...? Bien, se preparó todo, mirá, todo preparado Yo no preparé nada ¿Cómo eres, chica, eh? Uy, uy, ¿qué me llamó? ¿Qué haces, Normita? ¿Qué buscás? A que pa' ¿Y qué? Se me ha perdido un ojo Es un poema que hiciste una vez, ¿no? Ese es de Caribe De Caribe Sí, se hicieron los tres, ¿no? Sí, sí Sí, estamos todos positivos Yo té verde ¿Qué? Té verde La gatita hace chiste, ¿viste? Sí Es que he aprendido de Carmen Salamanca Buenas tardes a todos Ya está la gente conectada Sí, Silví Luchón Buenas tardes Estoy feliz de estar con vosotros Diosune Castellano ¿Quién? Silví Luchón Ah, mira vos Manuel Menaza de Lucía Hola, feliz cumpleaños Alejandra Menaza de Lucía Gracias por este maravilloso encuentro Gracias, hermano Todavía no empezó Cuando estemos por la mitad Se desmala Ana María Barleta dice Buenas tardes, poetas ¿Quién? Ana María Barleta Buenas tardes, poetas Feliz cumple, Alejandra Gracias Paqui Robles Sí, cuidado que viene Mariana García Ya le da consejo Recién llegó y ya le da consejo Pero eso no es en igualdad de condiciones Y tu coach Mariana García Buenas tardes a todos Buenas tardes, Mariana Feliz cumple, Ale Muchas gracias, Mariana Te voy a tocar ¿De qué país es? Silví Luchón Feliz cumpleaños, Alejandra Gracias por esta fiesta Gracias, Silví Y nuestro amigo de Barcelona no está Carlos Latorre todavía no Voy a compartir A ver si Por aquí Qué miedo que se va a perder Le suspendemos No, sí, sí No, sí ¿Tiene frío? Pero a lo mejor son los nervios ¿Qué? Está nerviosa ¿Cómo? Se ve las manos frías Está nerviosa ¿Se ha mal aquí? Por ahí un poquito No voy a saltar Y ya Pero vas a morir peleando No te preocupes Sí, perdón Sin duda No, dijo que iba a verlo desde Desde su posta Que lo iba a ver por televisión Que le amo mucho Sí, algo así Magdalena Salamanca dice Buenas tardes Buenas tardes, Magda Carlos Latorre Muy buenas tardes, poetas Buenas tardes, Carlos ¿Cómo están ustedes? Feliz cumpleaños, Alejandra Estamos asuntados ¿Quieres poner las flores ahí? El mes de diciembre El mes de diciembre fue muy productivo En el grupo cero, por lo que veo No sé cómo quedan las rosas ahí Está muy bonito Muy bien, muy bien Marivía Ávila Hola, buenas tardes Feliz cumpleaños, Alejandra Muchas gracias Nancy Urtubia Hola, buenas tardes Feliz cumpleaños, Alejandra Desde Chile Disfrutando las celebraciones De las cumpleañeras Un abrazo Gracias Quepa Ríos Buenas tardes Bien recital Hoy lo veré desde casa ¿Cómo sabes que es bueno? En plena el castellano No te cuento ¿Qué es eso? Tiene alguna problema Expectante ¿Escuchás? Expectante Pero escucha bien Escucha perfectamente Bueno ¿Qué? La feín Que gane mejor Ahí está Sacarle una foto Esa es la foto Del cartel Pulso poético A ver Uy, qué tensión ¿Quién lleva blancas? ¿Qué? ¿Quién lleva blancas? Hay que sorprender ¿Yo entiendo? Sí Pues sí Voy a empezar Por el poema Que le escribí En el día del padre Hoy El día del padre El 19 de marzo Del 2020 El último que escribí Ah, mira Que se llama A mi padre En el año De la guerra biológica 2020 Odisea en la tierra Uy Padre Iba a escribir De tus hazañas Y de tus enseñanzas Pero nos ha parado en seco No el virus Sino la mezquindad Este monstruo Del neoliberalismo Con sus ocho cabezas Sus recortes Y sus sálves A quien pueda Hemos ido virando lentamente El timón De este barco A la deriva De salud Para todos A salud Para el que pueda pagársela Modelo que aprendimos Del gran gigante Americano Orgulloso De sus barras Y estrellas Un fracaso Estrepitoso Para el pueblo Enriquecimiento De las aseguradoras Y de la industria Farmacéutica Midas de la enfermedad Y empobrecimiento Y maltrato Cronificación Y dolor De enfermos Incluso este virus ¿No será acaso La bala De una guerra biológica Por el poder? No iba a caer Tan fácil El tigre de papel Tenía que mostrar Sus afiladas garras Ahora A unos trabajadores Ya explotados A los que En los últimos años Solo se les ha restado Dinero Recursos Formación Se les exige El máximo Dad un poquito más Giremos Una vuelta De tuerca Más Este garrote vil Acaba de morir Un médico De 24 años En La Paz Se llamaba Francisco Es que no oís El llanto De esa madre Su desgarrador grito Estos chicos Aguantan Echaldes A los leones Sin escudo Padre Ser médico En España En este sistema Podrido Es misión imposible Me tocaste Con la espada De galeno Me nombraste Adalid De la salud El más alto De los honores Para ejercer He tenido Que salir Del sistema Compañeros Que se desviven Por mantener Vivos A los afectados Más graves De los que Siento Su angustia Y su dolor Su impotencia Su miedo Su miedo Su miedo más Que razonable A ser contagiados Porque no se les protege No se les cuida Pero sostiene Su deseo De curar Ha sido suficiente ¿Os habéis dado Ya cuenta De lo que valen Los discípulos De Hipócrates ¿Cuántos más Han de morir? Padre Me enseñaste La profesión Más hermosa Del mundo En un país Con la mejor Sanidad pública Todo se desmorona Hoy Frente a una Partícula Diminuta Que se cuela Por esa Rasgadura Que la ambición Tan atrazado Esta microscópica Cosa Que pone a trabajar Toda la maquinaria Celular Para su propio Beneficio Lo mismo Que el capital Explota al obrero Y atesora El resultado De su sudor Y de su Vampirizada sangre Este ser Diminuto Devora los pulmones Pero antes De que él llegara Ya estaba La sanidad pública Sin aire A esta pena Tan grande Que se alza A este llanto Por los amigos Perdidos Por los derechos Perdidos Lo tapa La solidaridad De un pueblo Con su aplauso Pero los que Transitan Congresos Y senados Que no se olviden En qué ranura Hay que echar Las monedas Ahora que el sexo Y las drogas Están de moda Es hora de partir Cantemos La muerte La muerte ha llegado Y vive entre nosotros Goce infinito Para que no olvide Las cálidas Rías del sol Y de las certidumbres Moría mi pequeño animal Para que me fuera Dada la muerte Aprensible Cotidiana También ella Como una puta O una mirada Moría mi pequeño animal Envuelta en el invierno El calor de tu cuerpo Resquebrajó la alada El calor de tu cuerpo Resquebrajó mi ser Sé Que las realizaciones No bastan Sé que hice Todos los deberes mal Quiero volver Desesperado A los lugares Donde empezó el error Y sé que no podré En esos territorios Nada es posible Todo ocurrió Porque sí Las causas son obvias Y sin embargo Las idas y vueltas Hacia el pasado Son mi regocijo Y mi calma Me matarán Sé que me matarán Y sin embargo Miro dulcemente Hacia los días Donde ya no estaré Y escribo Para aquel hombre Que sin saber Quién habla Escuchará mi voz Amigo El vino No será suficiente Amigo Muero de tu misma muerte No creo en nada Yo quiero decir Yo quiero decir Que para mí es un honor Compartir Recital Con Con el poeta Miguel Oscar El de la vida Y le voy a leer El poema Que le escribí Para su 80 cumpleaños Este año Celebramos todo el año El 80 cumpleaños Del poeta Menasá Un creador Poeta Médico Psicoanalista 80 años 80 años Cumpleaños 80 años 80 años Tú que la vos debes Anda No me mire con esa cara Hemos estado Hemos estado un año Celebrando A través de todas Las actividades culturales Muchos libros Publicé este año Sí Publicamos Pero me parece Que el año que viene También tenemos celebración Tenemos obligación Celebración ¿Qué pasa? Seguimos celebrando El año que viene Es el 21 ¿No? Ah Que el 50 aniversario Olga dice que es este año Tenemos una controversia Dice que en diciembre De este año Comple 50 años De bodas Pero y tú De publicaciones Los huevos de oro Digo La boda de oro Sí Por favor Al poeta Miguel Oscar Menasa En su 80 cumpleaños Mira vos ¿Dónde está el diputado? Te debo Todas las miradas Pobladas de confianza ¿Cómo? Te debo Todas las miradas Pobladas de confianza Crecimos Porque alguien Esperó de nosotros La hazaña Te debo Las caricias Dadas por nada En la mañana Las nanas Y las risas Cedidas con amor En cada madrugada Te debo Tus palabras Guía de oro Para cruzar Las tempestuosas aguas Tu saber Iluminando allí Donde el pensamiento Lo reclama Nadie ha visto Un diamante Con fulgor tan humano Brillando Generoso Para todos Qué preciso Tu cincel Libertador De almas Nunca te rindes Padre Y enseñas A seguir En la brecha Aunque no amaine La tormenta Y se venga Un naufragio Más profundo Que la nada Agarrados A tu próximo verso Mantenemos a flote Nuestras pequeñas balsas Tu fuerza Es la de cien hombres Y todo parece Que te costara nada Tú dirás Que no es tuya Que es la poesía La que enciende La llama Y el hálito De un ilustre Bien es El que la viva Es en esa pasión En la que viajo Con otros A la conquista De nuestra propia Ítaca Muy bien Cuando era más poes Yo le decía a la gente Adelante Que no somos nosotros Los que avanzamos Es el psicoanálisis El que avanza Al cumplir 80 años No me comprendo vulgar Más bien Me veo diferente Y nunca Me comí el coco Hablando mal De la gente Egoísta Nunca fui Generoso Lo que pude Nunca pude Sentir odio Y amar Lo que digo amar Amé todo Cuanto pude Hasta el cansancio Final Tuve una vida Muy plena Publiqué 60 libros Pinté más de mil cuadros Y me recibí de médico Y ejercí 50 años Mujeres Estuve hasta 100 Hombre Tal vez 3 o 4 Tuve hijos míos Y ajenos Tal vez 40 En total Amé a todos Por igual Y al que no se daba cuenta Lo mandaba con su madre A tomar el biberón Para que aprendiera amar Y después Fui caminante Amante de las distancias Caminos no conocidos Ni siquiera para el alma Ni en sueños Me imaginé Recorrer tales caminos Gente enferma por doquier Muriéndose sin cuidados Al ver tamaña desgracia Lo decidí prontamente Estudiaré medicina Para curar a esa gente Y fui médico Y poeta Y cineasta Encantor Y aunque me dueran las piernas No dejo de caminar Buscando nuevos caminos Y poderme enamorar Con la doctora Alejandra Minaza de Lucía Que además es escritora Empezó a pintar Y pintaba perfecto Se asustó Dijo tantas cosas ¿No? 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 La verdad es un honor Tener Hijos Así como los tengo ¿No? Tan grandes Tan lindos Me acordé cuando recitamos Toda la familia En Buenos Aires ¿Te acuerdas? Sí Fabián, Manuel, Olga Bueno, a ver Te dejo leer uno Leo el poema Los 48 ¿Los 48 de quién? Ah, dale Me gustaría hoy Para celebrar entre esta gente amada 48 años levantándome cada mañana Casi 48 años tomando el té Para frasear a Zendrash Decir que soy una poeta muy mala Y después escribir el transiberiano Me gustaría Como hizo Mayakowski Decirle a Dios que es pequeñito y aprendiz Y después de esa frase Seguir escribiendo la nube en pantalones Como si nada hubiera pasado Me gustaría Como Hoffman Stahl En su carta a Lord Chandos Gastar páginas y páginas De la más bella prosa poética Para decir que no sé escribir Me encantaría viajar a la Academia de París Cuando Pastel intentaba probar que las bacterias producían enfermedad en humanos Y los estirados académicos franceses desde el pedestal de su excelta ciencia Le decían que era imposible que una partícula tan pequeña causara daño alguno a un ser humano tan grande Les diría Señores, ustedes tan planchaditos Con sus pelucas Luis XIV Y sus más que respetables prejuicios Están tan preocupados por el tamaño que dan ganas de reír Saben que una partícula de 0.12 micras ha puesto el mundo totalmente del revés en el año 2020 Ahora parece que debemos agradecer cada mañana Permanecer vivos, respirar Estamos mortalmente amenazados Sino del virus, de soledad, de ruina, de nostalgia 48 años, padre Hemos sobrevivido al 2020 Muy bien Bueno, yo quería un poema que le dije a Alejandra Creo que el día que se lo siguió de Médica Creo Sí Creo que sí Y se llama Llantos del Nacer La mija Alejandra Antes de que nacieras El mundo Era una flor que te esperaba Cuando hiciste el primer movimiento en la penumbra del vientre de tu madre Toda una gran ciudad del sur americano Se movió tranquilamente a tu compás Antes de que nacieras El mundo Era una flor que te esperaba Los hombres Las mujeres Las naturales caricias de la noche El sol doliente de la pampa húmeda Se reunieron Para elegir tu nombre Alejandra Detuvimos la vida Para verte nacer Todo en nosotros día y noche Era poesía Los más fuertes guerreros de la época Los jefes indios sublevados Y yo mismo Detuvieron la guerra El ruido de la guerra Para no perturbar la delicada música De aquel primer poema Tu bajido inicial El mundo Pequeña y bella flor que te esperaba Se hizo jardín radiante Multiplicando los colores El movimiento de tus ojos Detenía los tiempos Abriendo nuestra vida A un mundo diferente Cuando apenas hablabas La continuada guerra Nos expulsó en bandada Del verde paraíso Montados en mis versos Llegamos de fallecientemente Acaso y sin esperanzas A una tierra de paz Comimos y bebimos Los más dulces manjares Y también Las agrias Constelaciones del dolor El mundo Pequeña y bella flor Que te esperaba Se hizo jardín radiante Multiplicando los colores Tú crecías hermosa Mientras la vida Se transformaba en mis palabras Mis versos Crecían hasta alcanzar La inteligencia y voz Volabas segura Entre mis versos Hacia el brillante porvenir Que hoy festejamos Después vino A tu vida Tu poeta Y las delicias del verbo Hicieron tu camino Te solté de la mano Cuando supe Que eras del mundo Para el mundo Y aún Antes del esplendor Antes de que tus versos Grabaran en la historia Tu primera inquietud Vino para nosotros El dolor del siglo La muerte Vino a poner delante De tus ojos La vida Y fuiste a pesar O a causa De tu juventud Sabia Lloraste Hasta alcanzar La voz Con tu tristeza Apartaste De toda nuestra vida Con gesto delicado La señora muerte Te dejaste llevar Por las palabras Y con alegre Y dulce fe Llena de amor Te fundiste De compasión A la poesía Y hoy Brindamos por ti Bella Alejandra Por la serena Inteligencia Que viene del futuro Y no solo por ti Sino contigo Quiero brindar Por todos los presentes Lleno la copa Nuevamente Para brindar Por todos los amigos Y las lejanas tierras Y todo aquel Que quiera Ser dueño del amor Si te he pedido Hija Tan generoso Brindes Es porque quiero ahora Que todos juntos Mis versos La inteligente Y bella Olga Tu esplendor La fuerza De Cecilia y Antonio La vida Plena De Fabián y Manuel La sonriente Abuela Los olvidados Los amigos Presentes Y aún Aquellos que no existieron Nunca Juntos te digo Levantemos Lo más alto posible Nuestras copas Lo más alto posible Nuestra voz Lo más alto posible Radiante poesía Para brindar por Pablo Porque nuestro pequeño Pablo amado Lo deseaba Tal cual Está ocurriendo hoy Gracias Alejandra Porque hiciste del mundo Aquella pequeña Y bella flor Que te esperaba Esta selva radiante Multiplicando los amores Gracias Voy a leer Mi primer libro Que escribí A los 23 años En el 95 Publiqué No escribí Publiqué Las manifestaciones Voy a leer Un poema El padre del día ¿Qué? En vez del día del padre El padre del día Viví en tus brazos Hasta que pude Vivir en tus palabras Viví en tus brazos Hasta que pude Vivir en tus palabras Me guié Por el sonido De tu voz Hasta que mi voz Hubo su sonido Crezco Y crecen en mí Las ilusiones Los antiguos consejos Develan El lugar precioso Donde apoyar el pie Y dar el primer paso Después Los tesoros Están en el camino Madreselvas Y perlas Y corales Sangrantes Para tus manos Paloma Dotada Dotada de alas grandes Para surcar el horizonte Por muchos años más Necesitaré que alces la cabeza Y me mires a los ojos Para emprender mi vuelo Y todo aquello que consiga alcanzar Lo alcanzaremos juntos Se está defendiendo como gato panza arriba Sí Muy bien A ver, mira Y ya es difícil, ¿eh? Voy a leer Algunos poemas del libro Que publiqué a los 21 años Que llamaba Pequeña historia La portada de Brullón Que está muerto, ¿no? El problema de los inmortales Es ese Ver morir a la gente querida, ¿no? No importa ¿Qué vamos a hacer? El libro está encabezado Por una frase de Raúl Gustavo Aguirre Me imagino que dedicada A la poesía Ella Ciega el verano Y luego todo es azul Alrededor De sus ojos invisibles A través de ella Se vuelven visibles Las heridas del viento El viento Libre Que sangra Y que la adora Vive Para inventar La razón De su ausencia Muy bien Aplausos ¿No podemos tener ayudantes? Sí, claro Bueno, a ver Por aquí dicen Carlos Latorre Ayudantes para leer Para el doctor Menaza Por favor Padre e hija Dos talentos Fuera de serie De la poesía Y encima Recitan sus propias poesías ¿Se puede pedir más? Bravo Por la última Poesía Es muy difícil, ¿eh? En el lugar Recitaba como el culo Sus poesías Todos los poetas Que yo conocí Recitaban muy mal Sus poemas Hay muy pocos poetas Que recitan Dylan Thomas Va, te borraste de Dylan Thomas Claro Dylan Thomas Tum, tum De patas sordas ¿Cómo? Que trabajaba en la radio Trabajaba en la radio Dylan Thomas Y además era borracho Sí, pero Algo es en el año Pero es muy interesante Yo siempre doy el ejemplo de él Porque los poemas Los empezaba borracho Pero los terminaba De la manera Cuando estaba acuerdo Y no se nota en el poema Cuando estaba borracho Cuando estaba acuerdo Era un genio Un día fue a dar una conferencia Con el dedo Había metido el dedo En una botella No se lo podía sacar Y fue a dar la conferencia Con la botella No entras en la noche ¿Qué? Un poema de él ¿Cómo? No entras en la noche Un poema de Dylan Thomas Sí Hay que Y después está la historieta esa Bajo el bosque de leche ¿No? No es de la razón La hizo por la radio La hizo por la radio La hizo por la radio Y no se puede Es muy difícil de representar Porque claro La representaron Dos actores grandes Muy mal Peter O'Toole No me acuerdo Peter O'Toole Peter O'Toole y otro Muy mal Richard Barco A los 20 años El mundo es un giro de viento Abre las puertas detenidas Yo abro las puertas Yo soy el mundo Hablo de las baldosas Con la lentitud ingenua De la renovación Yo me renuevo Salto las ventanas viejas De un barrio pobre Y amo a las muchachas Aún despiertas Le dejo el corazón Y luego parto Conmigo Queda el aliento Que más tarde doy Por las calles de aquí Por donde caminamos Todos, todos los días Al llegar a las esquinas frías Me detengo Miro el cielo No es imposible Y vuelo entonces Sobre esta sonrisa atlética Para cubrir Alguna falta de amor A los 20 años Está bien, ¿no? Qué lindo Este chacho De 21 Bueno, yo voy a leer Un poema A mi madre Al oído del viento ¿Eh? Un poema A mi madre Al oído del viento Que es mi segundo libro Pero no se te escucha mucho Un poema A mi madre Mi segundo libro Poema A mi madre Madre se llama Madre Al oído del viento Es el libro 26 añitos 26 añitos ¿Cómo escribirte? ¿Cómo escribirte? Si tu nombre Madre Ya es un poema ¿En qué cuarteta Cabe tanta belleza? Pongo en este verso Tus labios De violeta Los que siempre Dijeron Palabras necesarias En este verso Tus manos Que esconden Y regalan La caricia Si pudiera Madre La décima Parte De tu fuerza Si pudiera Levantarme Ante uno Solo De los cien Golpes Que recibió Tu cuerpo Entonces Habría aprendido Todo lo que puede El amor Fuiste el espejo Más bello De todos los espejos El más valiente No cediste Tampoco Ante la muerte Ella Que siembra Entre los vivos La locura Trabajadora Incansable Amante Del cuerpo De la poesía Cuando cierro Los ojos Te veo Ailando Un tango Abrazada A la vida Nunca Te olvidaste De ser madre La misma Y otra Para cada uno De tus hijos Nunca De ser mujer Madre Diamante Joya Engarzada En versos Por el poeta Dadora Universal Crecer Fue fácil A tu lado Porque tu deseo Era vernos crecer Muy bien El destino irrevocable De ser madre ¿No? En la canción Esa Que tengo yo Que dice Por eso Ahora te toca Muchacha Rabalera Alagarte la falda Y ponerte A trabajar Y si algún hombre Llega Tristeca Y bajo Herido De guerra Lo tendrás Que cuidar El tipo La manda a trabajar Pero le dice Que no se tiene Que olvidar De ser madre Bueno eso Lo escribí Con la guerra De Irak Porque las mujeres De Irak Que eran muy avanzadas Muy avanzadas Las Los desfiles De moda Se hacían en París En Bagdad A ver si me entendés Se hacían en París Y en Irak Y bueno Y con la guerra Retrocedieron Cien años Empezaron a usar turbantes Se tapaban la cara Y cuidaban A los enfermos Cien años De libertad Perdieron ¿Qué? ¿Me toca leer? ¿Quieres ayudarte? ¿Otra vez? ¿Quieres ayudarte? ¿O no? No A ver Me toca leer Interesante ¿Qué? A ver Puede venir Por todo Ah, pero ¿dónde hablo? Claro, no sé si es más fácil Por el micrófono No, no, ahí está Ahí está, mirá ¿Y el micrófono? ¿Se lo paso? ¿O qué? ¿Se lo paso? Espera, espera Ciérralo, apágalo Apágalo Que hace mucho Pero a lo mejor Este no canta No Este canta ¡No! 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 Cumplir 60 años, poeta A mis hijos Cecilia Andrea y Antonio Nicolás Entiendo no saber de qué se trata Decaer no es fácil a los 60 años Pero ascender lumínico tampoco Es una edad detenida en el tiempo Una meseta tendida en la altura Alma despojada también de alma Cuando se cumplen los 60 años Los vientos huracanados del exilio Son como el aire fresco de la mañana Nada de oscuridad, recuerdo del dolor Meseta digo para decir extensión Mi vida, mediterránea luz sonora Mar desolado pero abierto al mar Soledad devorada por una libertad Eso es decir, amigos, eso es amar A los 60 años se festejan las cosas dejadas No vividas Ese beso mortal que nunca dimos La caricia que nunca me alcanzó A los 60 años voy a festejar El trabajo que aún no he realizado El grandioso poema que escribiré Una tarde de otoño a los 100 años Las largas caminatas con mi amor Hablando del tiempo que no pasa Nos miraremos Y nos amaremos con los ojos en verdad cerrados Y en esas caricias de oscuridad También tendremos un pasado Hemos vivido Hemos vivido y eso, amigos, está con nosotros Por eso queremos festejar la luz La luz incuestionable del futuro Te imaginas lo que nos imaginamos Un pedazo de piel a los 80 años Una caricia procás Un poema brutal en la meseta Al cumplir los 100 años Bravo Aquí hay diversos mensajes Graciela Lococo Qué hermoso volver a escuchar Ese poema maravilloso a tu madre Recitado por ti Me emociona hasta las lágrimas Hermosas rosas rojas Feliz cumple, querida Alejandra Pueden utilizar nuestra poesía Para engañar a la madre, a la amante Nosotros no nos oponemos Pueden decir que es suya Hacienda dice por ahí el doctor Si lo consigue, no nos dice la fórmula Aquí lo vamos a listar Manuel Menasa dice Muchas gracias, Ale Qué grandes tus versos Gracias Hola, Manu Manuel Menasa Magdalena dice Precioso Qué emocionante Ana María Barleta Laura López Ole, ole y ole Y por aquí hay bravos, bravos Qué poema Bravo Bravo maestro Bravo Alejandra De al oído del viento Supervivientes Algo nos une más que nada Todos sobrevivimos a tu muerte Miguel Solo dos veces te vi llorar, Miguel Solo dos veces, padre Cuando muriera Juan El amigo Cuando muriera Pablo El hijo En pie Todos en pie Que nadie se pudra con lo muerto Ordenaste a nuestros corazones Permanecer en el latido Y nosotros Que en una orden tuya Reconocíamos la sabiduría hecha a palabras Volvimos al trabajo y a la escuela Salimos a comprar el pan a la mañana Cuidamos con amor unos de otros Y lo que vive de Pablo Aunque haya muerto Olga Una madre que no se arrodilla El peso de la lápida Que no resbala con el hijo Hacia el nicho Que no se deja amar Por la locura Por el dolor De perder lo gestado Lo tiernamente cuidado Lo amorosamente educado Una mujer Que no se deja morir con lo muerto Fabián Si algo se puede aprender De una muerte Tú fuiste el que pudo Hay que hacerlo mejor Nos dijo Pablo a cada uno Y aquí estás Trabajando en la premisa Tú desde la lágrima Tú desde la duda Construiste con fuerza El porvenir Manuel No puede ser Fue tu frase al oír La macabra noticia Frase que se hizo carne en cada uno Como se puede creer El polvo de ultratumba Haciendo brillar entre los vivos Tu arrebatadora juventud Yo misma Tú y yo Crecimos Tú y yo Crecimos juntos Casi nacimos juntos Las cuencas habitadas Por vivarachos ojos La frente amplia Plena de inteligencia Cada vez que me encuentro En el espejo Me invade tu recuerdo Tu muerte Fue una herida Como un cepo Que se hacía más grande Con cada movimiento Una herida cargada de veneno Expandiéndose imperceptiblemente A cada latido Si no fuera por papá Por mamá Por Fabián Por Manuel Por tantos otros Mi cuerpo Hubiera huido Por la herida Si hubiera vertido Por la herida Tras de tu sombra Voy a contar un anexo Hasta que oiga Seguro no se acuerda ¿No? Estábamos bailando Pablo había muerto Y él se distrajo Al menos Se distrajo Dice ¿Quiere ir a bailar Con tu hijo Al cementerio O quiere bailar conmigo? Y él se hablaba Y me dice No, contigo Y bueno La muerte es una cosa seria Pero el que se muere hoy No se na manina por nosotros Lo dejamos de poder No se na manina por la herida No se na manina por la herida No se na manina por la herida Brutal Dice Magdalena ¿Qué? Brutal Y Carlos Latorre dice Emocionantes poemas Que solo lo pueden reconocer Los propios familiares Ante la falta de un ser muy querido Tremendo La ventaja de la poesía Es que es como el teatro ¿No? Por ejemplo La ventaja de la poesía Es que el sentimiento de otro Lo trasladas al universo ¿No? Entonces Es capaz de atravesar espacios La ventaja de la poesía Es que el sentimiento de uno Lo traslada al universo Quizás solamente sea El teatro capaz de hacer lo mismo Eso fue lo que me dijo Bolivia Fuerte ¿Vos sabés? Me dijo Sufriste mucho Cuando escribiste estos poemas Y bueno No lo sé ni nada No me decía Sos un gran escritor Que no estaba contando Bueno A ver Acá Virginia va a intentar leer Uno de mis más grandes poemas Yo por lo de Luis Le encantaba este poema Le encantaba Decía que era lo mejor Que yo había escrito Y yo por lo de Luis No era cualquier poeta Que era un poeta Que sabría leer ¿No? Sí Te espero que usted también Sepa leer Cumplir 60 años Prisionero Al grupo cero Prisionero soy De una larga condena Porque la palabra No otorga libertad Digo huella Y huella Se hace carne en mí Arrugas con el tiempo Dolores del amor Huella Te digo Y existen los caminos Huella de mí Y al menos En soledad Algún sendero Algo Habré conocido Algún paso Habré dado Habré dado Al comenzar Huella del alba Anuncia Que el sueño Terminó Que viene el universo La mujer Y el hombre Que el mundo Todo Viene para hacer poesía Y la vida Ahí Viene la vida Que se terminará Digo árbol Y el verde Forja Toda mi realidad Verdea el corazón De las mujeres Ancianas Pon en el centro Del corazón De mi amada La esmeralda Perdida Que brilla En el silencio Y cae Hasta llegar A su verdad De musgo Verde Que se detiene Para que el mundo Se piense Florecido Húmedo Inquietante Verde De amor Muriendo Sobre la hierba Digo decir Y a borbotones De cataratas De mundo Se hacen plenas Las palabras La mujer Que nada En mí veía Al hablar Vio de pronto Solo una luz En mi mirada Mirada de fiera Selva acorralada De luz Mujer Decir mujer Abrir ese destino Ennoblecer El llanto E incumbrar El amor Poner Gacelas En el andar Del caminante Sonidos De agua Y pájaros En su cantar Violín herido Subiendo Entre tus piernas Digo Violín Amada Digo Violín herido Y un aullido Espectral Hace Del alma Callada Y quieta Y quieta Melodía Desesperada Abre tus ojos Al agudo Vacío Del amor Digo ferrocarril Y viajo Sin detenerme Nunca Haciendo Siempre Ruido Desde el oriente Al sur Y máquinas Y obreros Y fiestas De vendimias Y muertes Que su destino Nunca encontrarán Tren del oeste Digo Y crujen En las praderas Una bala De plata Atraviesa Los ojos De la noche Un caballo Blanco Muere De sed En el desierto Y la mujer De los rizos Dorados Muere De amor Caballos Imaginad Caballos Atados A sí mismos Atrapados Por la velocidad De liberarse Y volar Caer Como las piedras De la montaña Al río Llegar al fondo De las cosas Sin dejar De caer Digo Cerdo Lombriz Serpiente Y pájaro Y el sexo Se deslumbra De sí mismo Abre las piernas Abre las piernas Y habla Dice del mar Cosas como Verde azuladas Se arrastra Se arrastra Se arrastra Antes de volar Y cuando se arrastra Y goza Y cuando vuela Y cuando cae Nácaro Plata Es su sonrisa Y se arrastra Por el dolor Y goza De la vida Y vuela Y se deshace Y se deshace De besos Y de luces Sexo Del amor Le digo De la vida Viviendo Poema Libertad Guerra Contra el hambre Dulzura Del decir Quiero vivir En el deseo Y digo muerte Y aunque no lo dijera Poeta Enmudecido Igual He de morir Por eso Que la palabra Nos condena Cuando hablamos Al goce Y al deseo Sin libertad Prisionero De la palabra Con la alegría De haber sido Hombre Con el alma Ya lanzada A los vientos Sin dejar Rastros Mi cuerpo Morirá Como si lo hubiera Escrito Voy a leer Un poema Que está Inédito Voy a leer Un poema Inédito No, todavía No llega La pornografía Más adelante Cuando esté Más cálido El ambiente Ahora voy a leer Un poema Que se llama El trabajo De poeta Que me recordó Ese poema Cuando La palabra Forja La realidad El trabajo De poeta Claro Es interesante Porque no es Que el poeta Esquiva la realidad Como el neurótico O la alucina Como el psicótico Sino que la transforma Muy interesante En incesantes hornos De valetudinarios Obreros Metalúrgicos En urnas Y sarcófagos De conscriptos Mineros En cubas Y bodegas Donde fermenta El caldo Del sudor Del sudor Del obrero Abrazado A la gracia De las uvas Se levanta La copa De las alegorías Para brindar Por ti Trabajo Obrero silencioso De todos Los obreros Y celebran Tu súbita potencia De hombre Recio Que fecunda La materia Y la hace útil Mercancía Apreciada Intercambiable Tu poder De titán Transforma Y valoriza Todo aquello Que toca Tus manos Del abriego Tu corazón De máquinas Tu inteligencia Humana Desprovista De afectos Lumínica Presencia De la idea Que se hace Carne y vuela En las panaderías Donde se izan Banderas De harina blanca Para festejarte En los laboratorios Donde la ciencia Anida En los tubos De ensayo Los ojos Escudriñan La vida Microscópica Y se adivinan Carbonos Y nitrógenos Hasta las meretrices Te honran Este día Sacerdotisas Del placer Amadas últimas Más lúbricas Que nunca También ellas Levantan En tu nombre Su copa De la astibia Y el poeta Que recorre Que recorre las páginas De la historia Buscando aquel vocablo Que ha surcado Los mares más extensos Llegado a los países Más remotos Reventado cientos De Pegasos Querido Mayakoski Tus Pegasos Burlado los obstáculos Extremos Para engarzar Esa palabra Gema preciosa Esmeralda única Pepita de oro En la joya Siempre inacabada Del poema Gracias Soy Me doy cuenta Soy Soy Me doy cuenta Un Nadador Muerto De frío Lo que me pasa Es el amor También es La nostalgia Por mi país Mi barrio Las glicinas Colgando De su cuello Como si su cuello Fuese el cuello De una reina Y nos pasábamos De balcón En balcón Y locos Nos besábamos Y en cada salto Nos parecíamos A los pájaros Después Fuimos Los témpanos Eternos Después Siempre Viajamos En soledad Gigantescos Y helados Témpanos Solitarios Viajamos Contra todo Contra Contar Los golpes Nos decían Contar Las caídas Más de mil No serán Y desde entonces La poesía Pide libertad Y no una libertad Medida por banderas La poesía Pide una libertad Soberbia Todo el tiempo Toda la maravilla De lo desconocido En esa libertad No la libertad De las estatuas Una libertad Que destruya Todas las estatuas La poesía Ambiciona Esa libertad Ser material Presencia Del humano Ella grita Furiosa Entre las piedras O todos O ninguno Garganta Universal Mientras Sobre la tierra Alguien No pueda El hombre No habrá Hombre Temblando Y entre el temblor Está mi vida Y termino Llorando Enloquecido Porque no puedo más Y arranco De la miseria Una grandeza El deseo Ferviente De ser Esa libertad Ese hombre Bestial Libre También De libertad Ella Me hace saber Que no podré Mi desdicha No es un beneplácito Pero tampoco Su dolor Su libertad Es infinita Más que una danza Para ser bailada Por todos Una danza Que tenga De todos El movimiento Más preciso Viajo Sin aparente Retorno Soy la poesía Muy bien Mariví Avila dice Bravísimo duelo Emocionante Y la roja dice Bravísimo Allá en el bajo Las sombras duermen Callado el río Soñando está El viento gime Sus cantos Los ausales La noche se estremece Y lejos la trabuncán Llegando seres Son dos rivales Son dos rivales Que en duro criollo Definirán Que el poema Diga Quien tiene más derecho A reflorar los besos De la mujer patada ¿Qué es la poesía? Oda la poesía Tú La forma más pura Del lenguaje Eres un hombre Lúbrico Y su semen Tú De cantación De la humana historia Y su milagro Su sostén Y sus alas Único acercamiento Posible a lo indecible Refulgentes Como astros Se alzan De la tumba Tus poetas Los que moran En tu vientre Los que haces Nacer En plena página Aquellos Que pares Cada día A la luz Rosada Del poniente Te arrastras Por el barro Con el soldado Te me vuelas De noche Con las trapecistas Gozas En la cama De las meretrices Acompañas Insomne Las noches De trabajo Del galeno Te pierdes En la luz Insistente De la fábrica En la luz Tenue De los teatros En la luz Cefálica De las minas Haces Haces girar Haces girar el mundo Con tu ritmo Con tus exhalaciones Se pueblan las cantinas En tu sangre En tu sangre El tema maravillosa Pero también El resto del lenguaje Desperdicio Vacío Que lo hace nacer El epitafio Del sentido La muerte De la razón La burla De la carne Dama inmortal Hombre sacrílego Muere el dolor Acuchillado En tu presencia Tengo que reconocer Que es una gran Escritora esta Y además Con taco alto Es más alta que yo Es que Es imposible Es imposible Mirá Te pido por favor Que leas este poema Que se llama La poesía A ver La pasión La poesía Que es mío No se confundan Por favor La pasión La poesía Del poeta Miguel Oscar Menaza Del libro La poesía y yo La pasión La poesía Entre la vida Que no me pertenece El amor Y la vida Que soy La locura La poesía Puede llenar Todo ese vacío Hablaba siempre En silencio Sin decirle nada Ella pensaba En el futuro Estábamos así Sentados uno Frente al otro Desde hacía siglos Mi voz Mi voz Sonaba hueca Entre los perfumes Violentos De sus nalgas Abiertas como Manantiales Como vertientes Cristalinas De rocío Abriéndose Al pequeño sol De la mañana Mi voz Se perdía Entre la acústica Marea Sigilosos Movimientos De su cuerpo Bulba Enamorada Bulba De miel Diamante Enfurecido Espesa Bulba Azucarada Sella En mis labios El silencio Más que escuchar Mi voz Ella Seguía Pensando En el futuro Cabalgando Feroz En su locura Yo soy Ese pequeño Sol De la mañana Rómpete Como se rompe El cristal Haciendo música Y ella Se rompía Sin escucharme Bailábamos Éramos Como un hombre Y una mujer Bailando Ella Me besaba Las mejillas Y en ese ardor Yo Le decía Que la amaba Después Éramos capaces De detener La música Para mirarnos Francamente A los ojos En silencio No sabíamos Famosos reyes Del gesto O píparos Comensales Del amor Mirarnos Era como morir Después Después aún Seguíamos Danzando Levemente Instante De las formas Caídos Uno Sobre el otro Yo No decía Nada Ella Era el futuro Escribiré Escribiré en silencio Y la poesía Alforja Delirante Silencio Perenne Que necesita Mi voz Para vivir Llena Mi vida De sorpresas Hiriente 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 Jactándose De su momentáneo Poder Sobre mis nervios Habla para mí Yo soy ella Y ella es la poesía Juntas Como si nos hubiesen Arrancado a la tierra De la misma raíz Ocupamos Un solo espacio En tu corazón Somos El mismo tiempo Ella y la poesía Aman vestirse Con las mejores sedas Joya marina Flor Diadema De locura Brillos Serpenteantes Y topacios Embravecidos De tanta luz Para tu cuerpo Momificado Siempre igual Cada vez Siempre diferente Nutren sus cuerpos Manjares únicos Devorar limpiamente El universo Y hacer el amor Las enloquece Cuando cierran la boca Para morir en silencio Desean conocer De los sabores Uno diferente Siempre ambicionan Estar En otros brazos Y una vez más Doliente mueca Sin sonido Comienza a latir Abre sus ojos Abre sus ojos Y pregunta ¿Es el atardecer O la mañana? Me desplomo a su lado Para no perturbar El curso De sus sueños En silencio Dejo de vivir Ella sueña Y la noche Se se puebla De sonidos Misteriosos Ardores De su cuerpo Y la música Sus ronquidos Son el bravío mar Y la torpeza De sus dientes Entrechocándose En las sombras Cataratas Cataratas volcánicas De lejanía y nube Ruidos ardientes Anuncian el final De la ternura Trenes ensangrentados En la guerra Chirriando a veces Porque el dolor Es inalcanzable Su piel Su piel Brutal Enredadera Trepa Desordenada Bramido Sideral Hacia las concavidades Más remotas Hacia los vericuetos Amianto Vespertino Crece en el tumulto De los cielos Hacia un destino En llamaradas Poesía De fuego Ardiente Bulba Desgarrada Ella es la poesía Dragón enamorado Bocanada Febril Humo Y ceniza Mujer De fuego Poesía De fuego Consumen Vorazmente Hacia los espacios Infinitos El cuerpo Del amor Adiós Yo sé que ustedes No me van a creer Pero El extraterrestre Amigo Secretario Me dice Escribinos un poema Y mandanos un poema De cómo es la poesía Y yo le mandé Si No viste Que está Hacia los espacios Infinitos Que tal Che Según mi nieta Que es muy Inteligente Muy inteligente Dice Que sin comida No hay cumpleaños Sin tarta Sin tarta Bueno Pero Yo soy más grande Que la niña Y digo Por cierto Por aquí Manuel También dijo Y Ali dice ¡Eh! La tía Ale Ali Te quiero Besito Linda Carlos Hernández Felicidades Felicidades Bésame Mucho Tengo miedo Perderte Perderte Después Bésame Bésame Mucho Como Como si fuera Esta noche La última vez Esta es una maraca Sí, compra una maraca De venta Y baratina Carlos La Torre dice Todos los poemas Son de una calidad Excelsa Para todos los que nos gusta La poesía Y todas las artes Plásticas Usted Maestro Como eje Principal De todas Es el mayor Cuidador De su propia obra De que continúe Con toda su riqueza Cultural Que inició en el año 1978 Y que prosiga Por muchos años más Aquí Sí, aquí Es en el 61 Pero bueno A ver La letra Y a ver Se refiere El segundo manifiesto El segundo manifiesto Del grupo 0 Creo que es el 78 Creo O del 81 Estoy seguro Bueno Bueno ¿Y? Ya están calentando Las empanadas Mientras leemos algo Sí, por favor Sí Bien Amo la verdad Es una tarea del taller Es una pregunta Una Sí Una pregunta Yo nací celeste En una noche Donde el búho Anunciaba Con su rezo La alborada Mi madre Me enseñó A amar las sílabas Ella es una luz Serena En la mañana Mi padre Las bordaba En mi almohada Él es el huracán Que aventa Las palabras Yo soñaba Y en el fino tejido De los sueños La pluma Y el papel Eran mi marca Crecí con una idea Fija Como horizonte Único Que más allá Esperaba Haciendo guiños Haciendo guiños al maestro Conseguí que me mostrara El alfabeto Me acerqué Me acerqué a Lorca A Juan Ramón Versos de grandes Que me encandilaban De España Salí al mundo De la mano de Alberti Llegué a Tuñón Y Orozco Oliverio Me enamoró Sin ninguna piedad Quedé extasiada Por hedores De su pentotal Caí veoda En los brazos De la poesía Germán Pardo García Grande entre grandes No hay otro como tú Para rimar La tierra americana Molina Desbordó el cauce De esos ríos A los que tú le cantas Y yo Dormí en su cama Memorial indolente Elogio sin igual A la palabra Y con Carilda Hicimos cantar A los canarios Que habitan En el alma Bella Francia Baudelaire Me enseñó La belleza Que encierra Lo caduco Y fui una mujer Lúbrica Que goza Mientras muere En sus páginas En oscuras cárceles De Turquía Hicimos el amor Himmet Y esta que canta En Rusia Plaza roja Y azul cielo A las puertas Del Kremlin Mayakoski Me besaba Con tanta promiscuidad El treponema Del lenguaje Invadió Mis entrañas Tuve Dulces gomas Y suaves chancros Y hasta de ellos El verso Irreverente Brotaba Ahora Soy La leprosa La infectada Esa Que porta La verdad La mentira Me huye Impiedad Para que en mis redes Caiga Me llamo Poesía Verso Y ya va Aplausos 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 Ay, ay, ay Olga, ¿qué? No, muy bonito Ibas a decir algo Iba a decir que muy bueno el poema Dije que muy bueno ¿Qué dijiste? Muy bueno Muy bueno Dice que son muy buenas Se parece al padre Sí, lo del comer Sí, sí, están calentando Porque es una energía esta Que se gasta Ustedes no se pueden imaginar Después dicen que lo puesta No trabaja El trabajo intelectual Cuando Mondolfo Un filósofo argentino Muy bueno De origen italiano Fue a Rusia A dar conferencias Digate vos De marxismo ¿No? El tipo de la sabía ¿No? Yo medio me formé Con Mondolfo Ah, más o menos Y Cuando le quisieron pagar Mondolfo dijo No, no, no Por favor Y le dieron una paliza Le dijeron Ah, sí que el trabajo intelectual No se paga El trabajo intelectual Este bueno Ahí aprendimos todos Con Mondolfo Que el trabajo intelectual Hay que pagarlo Que es trabajo Viste Dice Abuelo Ten paciencia Dice Ali La comida Bueno, ella tampoco Tiene mucha paciencia Para comer ¿Por qué? Le dijo Por la comida Porque quiere comer Y dijo Alicia Mira, abuelo Ten paciencia Ten paciencia En el momento Amor de tres años En el momento de escribir el poema Pero Amor de tres años Justo Es una redondilla Divertida Un juego Amor de tres años Amor de tres años Muy bien Su fuerza Su fuerza no es propia Es pura pasión Nació pequeñito Y ya no cabe más Cumplido Le cambio la cama La vuelvo a cambiar Se caen los piecitos Por la barandilla Que no hay yacelaje Que frene su prisa Tienes que calmarte Le dicen los dos Has de serenarte Y él Que no Que no La poesía de la cocina Empanadas argentinas Hechas a mano Una por una Con harina de espelta Espelta Integral Deliciosa Tan calientes O más o menos También Las calentamos un poco más También También Sí, yo me las pongo Pero ya me las pongo Están frías Están frías Están frías No las pongan en el cartón Pero está rica Ya habías probado ¿No? Sí Ya habías probado Están buenísima Están ricas Están deliciosas Empanadas Fritas de carne Y las patatas Hervidas con aceite Son dos gustos Infantiles Pero los juegos Están en conjunto Como las recuerdan Y yo me he dado cuenta Que cuando celebro Mi cumpleaños Tiendo a hacer comida Argentina Que no solemos comer Debe ser Una cosa de la infancia También Leemos algo de amenaza Fabi Fabi ¿Por qué no le das La muerte del hombre? ¿Puede ser? ¿Por qué no le das? ¿Por qué no le das? ¿Qué tal? De rechufete No hay mal de barriga Que no te pases conmigo Me curo Al final Sí Línea policía Muy linda Mucho 54 No lo sé Pero me suena La 54 52 52 31 de diciembre De 1976 Mirá por lo que hacía El tiempo La muerte del hombre Es otra vez de noche Y en general La casa duerme Una voz en la radio Dice últimas palabras Me entretengo con el humo Y me ocurren mil fantasías Y ninguna tiene que ver Con recostarme tranquilamente En la cama Y dormir Entre tantos papeles Terminaré siendo un escritor Y fijo mi mirada En la lejanía Y dejo que la historia Del hombre Irrumpa con la violencia De su sino Mi noche Enciendo cigarrillos A mansalva Uno detrás de otro Como si fueran Centelleantes Granadas Contra los opresores Desde hace millones De años El hombre Vive de rodillas Las granadas Estallan en mi rostro Primitivas presencias Pueblan mi noche De salvajes ritos Ceremonias Donde la muerte Siempre es una canción Sublime y misteriosa Bestias indomables Semejantes Semejantes al hombre Por la torpeza De sus movimientos Danzan a mi alrededor Iracundos Silvestres En un mal castellano Me dicen Que su jefe Quiere charlar Conmigo Sentado en mi cama Escribiendo Pido que dejen De rugir Los tambores Que cese la danza Que me dejen Escribir Este poema El hombre Tiene hambre Y sed Desde milenios Somos ese hombre Hambriento Y sediento Poeta Cantad con nosotros Venimos 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 de la Mesopotamia Y del Caribe Y buscando la perfección Hemos llegado Hasta los mundos Que se esconden Por encima del cielo Y no hemos encontrado Y no hemos encontrado Nada Siempre Siempre hay un hombre Que tiene hambre Siempre hay un hombre Que se muere de sed Aquí mismo Poeta En tu casa Anidan El opresor Y el oprimido Sentado Sobre mi cama Escribiendo Les digo A los salvajes Que ya es noche Tarde Que por favor Dejen de danzar Que necesito hundirme Entre las letras Mi hambre Mi única sed Dejaron de danzar Y el que se destacaba Por su tremenda humanidad Me fulminó con su mirada ¿Quién es más cruel poeta? ¿Quién más salvaje? El que muere peleando Por un trozo de pan O el que no muere nunca ¿Quién producirá El exterminio poeta? Mis armas Mis armas O tus versos Y ahora poeta Deja la pluma Echa a andar Y piensa Sentado Sobre mi cama Escribiendo Le digo Le digo al salvaje Que no quiero Oírme De mi pieza Y que siempre Supe Que pensar No era necesario Y que deseo Es la última vez Que se lo digo Seguir Seguir escribiendo La bestia encadenada Y tú poeta Eres el hombre Eres el hombre Eres el hombre Escribir ¿Para quién? ¿Dónde los enemigos? ¿Y dónde los amigos? Dime poeta Tu canto Necesita Necesita Del futuro Para ser Ese poema Que escribes Contra todo ¿A quién Le servirá? A ver Poeta Un verso Que me diga Ahora mismo Que es el hombre Sentado Sobre mi cama Escribiendo Me doy cuenta Que la inteligencia Del salvaje Terminará Quemando Todos mis papeles Escritos En esa hoguera Que fueron Construyendo A mi alrededor Sus palabras Dejo de escribir Lo miro Fijamente A los ojos Y murmuro Sus propias Palabras En un solo Verso Un hombre En un solo Verso Un hombre Y me decido A escribir Ese verso Sostengo Con mi mirada La mirada Del salvaje Y con rápidos Movimientos Tomo la ametralladora Y disparo Varias ráfagas Sobre el cuerpo Del salvaje Que con los ojos Desorbitados Por el asombro Cae Para morir Y desaparecer Sentado Sobre mi cama Escribo Ahora Con la seguridad De quien ha llegado A la cima Un poeta Un poeta Asesinó Su hombre Para escribir Este poema Y eso Es un hombre En una noche En un ratito Muy pocos Muy pocos poemas Me costaron Varios días Pero muy pocos El verdadero viaje Lo escribí en una tirada El verdadero viaje Que es más largo Pero claro Pero el verdadero viaje Es un poema Que daba para ser escrito Porque tiene ideas Sí ¿Cómo? Tres capítulos Tiene Cuatro Yacintia Chaparro Dice Muy emocionante El pulso poético Magnífica poesía Magnífico recital Ale Mi madre dice Gran duelo de poetas Felicidades de su parte también Y Pilar Rojas Dice Magnífico Qué emoción Felicidades por este hermoso recital No es un duelo Es un dueto Es un pulso Es un pulso Es un pulso Pues pa Pulso Qué recital tan maravilloso Dice Laura Fantástico Bueno Bésame Bésame mucho ¿Qué hacemos? ¿Léamos un poco más? ¿O ya la gente está cansada? No Venga, se empanará Tranquila A ver, este es un poema Que se llama Un héroe urbano Y que está escrito Sobre una noticia Del periódico ¿Está el micrófono? No ¿Cuál es? Una noticia Del periódico Que fue un chico Que se lanzó A las vías del tren A salvar A una A una señorita Que se había caído En el En las vías del tren Y bueno Fue muy maltrecho Y después No tenía papeles No tenía papeles Y lo mandaron a Un héroe urbano El frágil cuerpo De la joven muchacha Estaba perfumado Y era blanco E inmóvil Estaba horrorizada Y las lágrimas Se negaban a brotar De los párpados Su lengua Paladeaba aún La última gota De café Algo cotidiano Para borrar Esa violencia Su rodilla Golpeada Contra el suelo Rezumaba Unas gotas De sangre Y negro E intentaba Salvar ese abismo Con sus ojos Con todas Sus pupilas El hombre Había tirado De su bolso Con extrema violencia Como quien arranca Gemidos De una virgen Y la muchacha Había sentido El suelo En todo el cuerpo Y después El hierro Congelado De los raíles Un amor Olvidado Por su madre Renació En su tierno Corazón Y casi Inundó El pánico Jaquín Se había levantado Esa mañana Lejos De su país Y le costó Entender Que era Lo que pasaba Había soñado Con su esposa De negros ojos Y piel Tersa Más bella Que la luna En primavera Y ahora No podía Comprender Su ausencia Recordó Haber llegado Un día Hace tres meses Pero esa noche Después de volver A su país En sueños Era muy duro El despertar También a él Lo congeló La escena Cientos Cientos de observadores Inmóviles Tejían Una red De exclamaciones Pero sólo Jaquín Se arrojó Aquel pozo Oscuro Porque para salvarla No bastaban Cien ojos Ni doscientas Pupilas Ni la red De las voces Ni las lágrimas Ni el amor De una madre Muerta El tren Se acercaba Con implacable Paso El silencio Pintaba Las paredes No había lugar Siquiera Para el llanto Y se habían Detenido Todos los corazones Jaquín Tomó en brazos A la muchacha Que ascendía Como por una escalinata De aplausos Y la dejó En el suelo Por un momento Todos se habían Olvidado Del tren De su insistente Caminar No oían El ruido De las ruedas Surcando Los raíles Sólo Víctores Y palmas Jaquín Apoya Las dos manos En el borde Y uno de sus pies Para tomar impulso Pero ya Llevó el tren Ya se enredaron Las ruedas En su ropa Y como un toro Embravecido Que ha corneado Al torero Y ha olido Su sangre Lo arrastra Golpeándole La cara Contra el muro La esfera De su ojo Derecho Estalla Se vacía Se pierde Junto con trozos De su piel Y Jaquín Ya sólo siente Los golpes No ve nada El tren Ha huido Y el héroe Yace ahora En el campo De batalla Le dieron Una medalla Le dieron Un pequeño piso Se olvidaron De darle Un permiso De trabajo Le cortaron Le cortaron El teléfono Y la luz Le detuvieron Varias veces Por mendigar Donde no correspondía Y la bella Señorita De piel blanca Paladeaba Como siempre Su café Bravo 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 ¿Cómo describe la situación? Grande Que toda la vida Deber De escuchar De una noticia Es muy difícil Hacer eso ¿Pasó de verdad eso? ¿Pero? ¿Pasó de verdad? Sí Pasará todos los días ¿Pero? Ha hecho que pase Lo hiciste pasar Para siempre Por aquí dice Manuel Menaza Bravo Pilar López Precioso duelo Gracias por la tarde Tan estupenda Que hemos pasado Laura López Felicitaciones Y gracias Por este gran recital Ana María Barleta Qué alegría Para poder compartir Estos poemas Y Carlos Latorre Dice Que cante El padre Que cante El padre Unos boleros Como dirían en México Pues sándele maestro Enormes poesías David Javier Hemos compartido La poesía Pero las empanadas No No la comemos nosotros ¿Cómo está? No Pero Estás Estás Buenas Sí Felicitas Y salud Feliz cumpleaños Nena Saludables Pero no la de carne Cualquier 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 Quiero la de carne Solo En la mañana Fabi A probarte ¿Qué hacemos? Leo algún poema Pornográfico Eso es que no Me deja Me dejaste Si no leyera Y luego Terminamos A ver No, no te dijo Que no leyera Dijo que iba a leer Si tú leías Son cortitos Son cortitos Leo Ven a mi cama Ven a mi cama Amor Resquivamos la historia No fue por la manzana Que pecamos No es la fruta más roja Con corazón de nácar La que nos hizo prófugos De nuestro paraíso Tiene las mismas aes Y también tres vocales Pero sabor más dulce Y al diente Cede blanda Me dijeron No comas Pero te vi desnudo Y elegí sin dudarlo La temida condena Fue el varón El que indujo Al pecado a la bella Atributos de príapo Tu fruta es la prohibida Al morderla Conocimos del goce Su moneda La tentación No tuvo la forma De una esfera No fue redonda La causa De la falta primera Ven a mi cama Amor Rescribamos la historia Una cervecita Dale Vas Yo quise ser un hombre Desde muy joven Porque mi padre Quiso que fuera un hombre Y hasta mi madre Quiso que varón naciera Pero a decir verdad A mi Nunca me importó Y quise ser mujer También Desde muy joven Mis padres Mis hermanas mujeres Se opusieron Y a mi madre Que yo fuera mujer No le convenía Y entonces Sin otra alternativa Me hice hombre Me comportaba Como un hombre Pasara lo que pasara Hasta que ella Que ya no era mi madre Se cruzó Se cruzó en mi camino Fuera de toda ley Me entregó su cuerpo Y la carne Fue extensa En su belleza Y todo lo tocó Con su agerido Su cuerpo Atronaba por los corredores De todo el pensamiento Todos los pensamientos Al unísono No pudieron detener Esa catarata de luz Así Es cuando por fin Puedo decirle Siéntate un poco Conversemos Y ella rápidamente Con sonrisa burlona ¿De qué podemos conversar? Si a ti lo único Que te interesa Es el sexo Y bailaba frenética Se le bajaban Un poco los pantalones Y cuando bailaba Para otros Se veían las bragas Rojas calientes Y mientras movía El culo Con frenesí Me decía ¿De qué vamos a hablar? Si a ti Lo único Que te importa Es el sexo Y se bajaba De todos los pantalones Para mostrar Un Un antojo De fresa madura En la mitad Exacta Del plie De sus largas A mí Se me subieron Los colores A la vida Y con la mano derecha Con la cual he escrito Mis mejores poemas Le toqué el culo Con cierta violencia Varonil Esa se quedó Como inmóvil Y yo lejano El contacto De mi mano desnuda Con sus nalgas desnudas Había transformando El mundo Para siempre Más El paraíso Duró solo un instante ¿No ves? Yo llevaba razón A ti lo único Que te interesa Es el sexo ¿Y ahora qué? Ahora vas a pensar Que te deseo Yo lo había visto En algunas películas De Tarzán Me abalancé sobre ella Y mientras la grababa Con voz de barista En la fingida Le decían Lleva razón Mi amor Tú nada deseas Yo soy el criminal Y ahí Al menos ella Tenía sus orgasmos Sus joyas Sus calandrias Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Que otra empanadita No lo haré Que a cenar Padre Confieso Confieso Que he deseado Sé Que he deseado Sé Que debí ser Recatada Pura Tal como se espera De mi sexo Sé Que debí arrancarme Los ojos Antes de mirar Lo que no debía Sé Que debí abortar Los suspiros Silenciar Mi corazón En este pecho De mujer Para que no la quiera La lastivia Pero no pude Porque soy una simple mortal Y preferí perderme Que ir a misa Besar labios de carne En vez de pan y vino Rezar en los altares Que destilan El blanco y dulce jugo De la vida Yo Me absuelvo Mi pecado Fue amar Gracias 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 ¿Para irle a un poema? Vale Bien Gracias ¿Quieres el micrón? ¿Quieres el micrón? Fuerte Estoy aquí parado Estoy aquí parado en el centro de la tierra Aquí donde la tierra ama todos los arrebatos Parado como una flor en la estación perfecta Canto y mi poesía es una voz entre las voces Llegué hasta aquí dejando en el camino todo lo que tenía Los caminos eran tan abruptos que hasta mi ser me pesó y tuve que dejarlo Fui la sangrante pampa desolada Abre este paraíso el de las contradicciones Absurda paradoja la del hombre Abro mi corazón Y en mi corazón no encuentro nada Solo un poco de sangre Músculos en perfecto funcionamiento Y un poco de pus Porque vi morir mucha gente Vi morir personas de todos los colores Blancos y negros Por los mismos motivos y por motivos diferentes Vi morir por carencia y vi morir por exceso Por la boca y también vi morir por el culo En medio de la selva Un hombre este siglo murió en medio de la selva Y en los palacios Y hasta con la cabeza metida en plena mierda Vi morir mis propias ideas Mis propios deseos como hombre Este siglo vi morir a Dios Y en mi regazo también a punto de morir La poesía Inutilizada por la moda Mal vestida para que su ser Sea la fiesta que la nombra Llena de flores y de muertos Pequeños llantos más que gritos Pequeñas vueltas de la vida Más que grandes viajes Pequeños monitos de la vida Me diste una de queso, moro Es que son todas de queso ¿Todas son de queso? Esas sí Todas Yo quiero una de queso Queso con cebolla Ahora voy a gustar Sí, tienen que gustar Son muy ricos ¿Qué son con cebolla? A ver, espera un poquito Antonio Menaza lo está viendo Ah, qué bien, Antonio Un abrazo, hermano Antonito Tu abuelo se puso muy contento Cuando naciste Decía, lo huevo de Antonito Lo huevo de Antonito Sonetos a tu sexo 35 Yo nunca fui un dulce corderito Siempre fui una pantera No sabía agachar la cabeza Como tantas gallinas Divinos pececitos Mariposillas leves Amorosas cerditas Hay quien me tiene miedo Porque escribo las cosas del amor Y no me callo el goce Algunos hombres huyeron De mis múltiples éxtasis Pantera Muerdo y arranco pedazos a la noche Pantera Solo tú me sometes con tu fuerza Si me dejas Me escapo hacia la selva Y le rujo a la luna Una sonata de libertad Si no me dejas Igual de partir por los caminos Porque las panteras Tenemos los ojos, Esmeralda No aspiramos a formar una familia Somos leales a la letra Y cuando amamos Clavamos hasta el fondo Los colmillos Muy bien Bravo Bravo Bueno, a ver Por favor, ¿nos vamos a venir? Sí Léeme este contrapoema Bravísimo, salud Gracias por este hermoso recital A ver, mientras dormía La boca llena ¿Me habéis guardado unas aulas? Sí, ahí hay un puesto Un cajito con dos De carne, por lo visto, ya no hay más Dos Sí, con vida en alicante A una encarada No, ya se las han comido todas De carne, no Ah, ¿no hay más de carne? No más, nunca más Mañana Mañana Porque el rechazo no hay Eran 20, sí Pues han salido todas Han comido desde empanadas Empanadas, ¿de qué queda? También De queso y choclo Perdón por la cotidianidad De choclo Interrumpiendo el recital De queso con albama Y tomate Y cuando me muera débil Enclenque Ahí sí van a ser Eso, sobre todo eso Débil Enclenque Hipoglucémico, dale Es el corto, ¿no? Sí, es el corto Ayer mientras dormía 38 Ayer mientras dormía Ayer mientras dormía Escribí el poema Número 37 ¿Qué? ¿Te levantaste y yo no escuché nada? No No, no le dije Lo escribí sin escribirlo ¿Y dónde está ese poema mágico? Al no poder escribir Me di cuenta Que en el sueño el poema Ya estaba escrito La noche se apropió de los versos Y la muerte en el sueño Hizo desaparecer la noche Tanto viaje de aquí para ahí El verso se debe haber perdido para siempre O quedará grabado en algún astro O se quemará chocando contra el sol Así cualquiera sueña Y dice que escribió un poema Total, perdido o incendiado Nadie podrá nunca saber la verdad A la mañana siguiente Le pregunté sarcástico ¿Qué tal? ¿Escribiste soñando un poema espléndido? Que va Eso serán los sueños de un poeta famoso Como tú Yo soñé que me arrastraba por el empedrado Y los vecinos, creo Me llamaban puta Después tal vez Avergonzada Me soñaba sentada Tratando de escribir Y sobre la hoja en blanco Aparecían las cuentas de la compra Bueno, aunque no exactamente Para chorizo El de su marido Para huevos Los de su vecino A la gordita Refiriéndose a mí No le cobres las zanahorias Que no las usa para comer Corazones a bajo precio Con amor Sin amor Crueles Corazones sin ningún latido Sumo de corazón caliente O frío Y envolturas de nácar Para cada cabello Que tú hayas besado Al menos una vez Y después Bien lavados Todos en fila Penes De todos los tamaños Yo En el sueño Era muy respetuosa No miraba demasiado Y no tocaba nada Pero hubo un pene Y me gustó Y no más pensarlo Lo tuve entre las piernas Después El sueño Se hizo muy confuso Aparecías tú Y ponías caras Cara de haberlo hecho mejor Cara de estar adentro De mi poema O sueño Cara de ser el único Capaz de amar Tú En verdad No decías nada Y además No tenías Ni siquiera rostro Pero estabas ahí Con tu cara de Dios Con tus brazos Indicando dos direcciones Imponiendo por un lado Mantener el silencio Dejar las cosas como están Seguir esclava Y con el otro brazo Imponías No sé Como una oscuridad Todo borroso Todo por hacer Todo por inventar Y fue ahí Donde volví a despertar Y una vez más Volví a creer Que era para siempre Bravo Bueno Está bien Está bien, ¿no? Está bien, ¿no? A ver ¿Qué leemos? Alcalá de un mito ¿Alguien quiere leer algún poema? En cuanto a un panada Doctor, ¿quieres leer un poema? Queda mucho miedo Tanto maticando ya Ok Pues termino ya con uno Y ya está Y ya está Y ya está Se llama un cadáver Un cadáver Un cadáver El inspector El inspector Halló el cuerpo En el suelo No había señales De violencia Inspeccionó puertas Y ventanas Ninguna pista allí Interrogó a todos Los habitantes De la casa Nadie había visto A la muerte pasar Concluyó No se puede afirmar Que la muerte Haya estado En el lugar De los hechos Hubo un único silencio Y varios ojos abiertos De desmedido asombro Pero Señor inspector Replicó la cocinera No hay dudas De que el señor Está muerto Permanece inmóvil No respira Su tez Toma un color Que se asemeja Bastante Al de un cadáver Debo decirle Que he visto Muchas personas En semejante Embarazosa situación ¿Cómo se le habrá ocurrido Morirse Un día jueves Y en pleno mes de abril? Disculpe Señor inspector Añadió el jardinero Está más muerto Que el cedro libanés Que se secó en verano Y el señor No quiso que retirara A los dos Les ha abandonado la sabia Sangre Ya nunca más sus ojos Hojas Verán el sol La dolida esposa Añadió solamente una frase Hemos conseguido por fin Que algo se ponga tieso en esta casa Está bien Está bien Pueden creer si quieren En el testimonio De sus sentidos Pero debo decirles Continuó el inspector Que modernas teorías Nos advierten Sobre los peligros De confundir La muerte Con lo muerto Es posible Que lo que vemos Sea un cadáver Pero nunca sabremos Si se murió De muerte Muy bien De la mujer y yo De Miguel Oscar Menasa El poema 47 Que es el último Del libro A medida que me acerco A los 70 años Comprendo con lujuria Que estoy un poco solo Los jóvenes Que crecen todo el tiempo Y los adultos Que tienen problemas De dinero Y las bellas mujeres Que vivirán al lado mío Hasta que la muerte En verdad Nos separe Están muy ocupadas Con sus cosas Con su propia vejez Que se les viene encima Sin prisa Pero sin ningún recato Así que te lo digo A los 70 años Conseguiré quedarme solo Sin lazos De amor Y de dolor Solo Atado al mundo Que me toca vivir Por palabras Por versos Algo de música Algún color Desesperado Con luz propia Pensando así La verdad Amor mío ¿A quién no le gustaría Envejecer? A mí Me dijo ella A mí no me gustaría Envejecer Espera, espera, espera Mira, se me enganchó Uy, hoy te quedó En movisa ¿Y? A mí Me dijo ella A mí no me gustaría Envejecer Ni sola Ni mal acompañada Y ya más de mil veces Te dije Amado mío Que envejecen Las plantas Los muebles El pavimento Las armas De guerra Pero la mujer El sexo Y la alegría No envejecen La sentí tan segura Que llegué a pensar Que a ella Que ella De alguna manera Me decía Podrán envejecer Hasta tus versos Pero nuestro amor Querido No envejecerá Aquí estoy yo Para sostenerlo Y era tan hermosa Cuando lo decía Que yo la vi Diosa y desnuda Desnuda y valiente Toda para mí Y ahí fue Cuando no tuve miedo De envejecer O de morir Ella me habló Del mar Y yo lo entendí Todo Su carne esplendorosa Sería la guarida De mi vida carnal Y mi palabra Y su carne Sin límites Del deseo La pulsión Desmedida De mi canto Será tumba De amor Para mis huesos Palabra Contra piedra Piedra Contra palabra Se escribirá Una historia Tal vez De amor Hoy dos amantes Mueren Y a la vez Perduran Un verso De amor Donde la muerte Atada por palabras Unidas entre sí Al sol Ocupada Con alguna inocencia De sus cosas Nos dejará vivir Un día más Un amor más Nos dejará Terminar este poema Y después Tener que matar Tener que matar Tanta hermosura Pero algún día Igual lo hará Insistió ella Terca y ensombrecida Y yo Macho y cantor Sin darme cuenta De mis años Le dije Toda la verdad Tenemos como cien años Mi amor Algún día Algún día Vendrá ¡Bravo! 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 ¿Y un mita no te gusta más? No, de carne no queda Las que tienen el repulguer arriba del todo No son Ah, este puede ser No, me parece que es zumita Ah, no, es zumita Sí Se rompió el queso Se rompió todo Si aquí hicimos más Ucrimos todas las de carne al principio Bueno, muchas gracias Era de las que más sabían Gracias a vos Muchas gracias Muchas gracias Ha sido un placer Fabuloso, ¿eh? Muy bien Muy bien Tenéis que repetir Sí, total Es una cita Hay que cantar el cumpleaños feliz Aunque luego hacemos Bueno, hoy fue un empate Así que tenemos que encontrarlo de nuevo Sí, hay que hacer el empate ¿Qué es eso? Es que no hay del carne Hay de un mita No le gusta tampoco ¿Qué es eso? No, no hace mal Y el sofro con bechamel Ah, no, yo quiero con queso Es tan deliciosa Es que no sé si... Es que también hay una O dos Que me dicen por aquí Que van a cantar el cumpleaños feliz Vení, vení A ver, canten Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz